Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este ciclo de charlas Flores en el Cuerpo, organizado por la Corporación Cultural Municipal de Ovalle y que se estará desarrollando durante los siguientes lunes del mes de marzo a través de Zoom y a través de nuestra plataforma de Facebook Ovalle Cultura. Todos los lunes a las 19 horas vamos a tener una cita con grandes invitadas, con mujeres que tienen mucho que entregarnos en cuanto a conocimiento espiritual, intelectual, del colectivo. Se trata de Loreto Rojas, André Álvarez y Marcela Reyes, quienes nos acompañarán en este ciclo de charlas Flores en el Cuerpo. Hoy estará con nosotros, bueno ya está con nosotros, Loreto Rojas, quien es terapeuta holística y se ha dedicado a ello desde hace más de ocho años. Y en esta charla que hemos denominado el nacimiento de Venus, la construcción espiritual de una mujer, va a abordar diferentes temáticas referentes a nuestra espiritualidad y también cómo nosotros la relacionamos, cómo nosotros la entendemos, cómo la espiritualidad está relacionada con nuestro entorno, con nuestras familias. Hoy ella nos va a guiar un poco acerca de esta construcción espiritual de las mujeres. Te saludo Loreto, feliz tarde, qué gusto tenerte acá y poder escucharte en esta charla. Antes de comenzar les voy a recordar que al finalizar la charla de Loreto vamos a poder conversar con ella a través de nuestro Zoom, vamos a activar las cámaras y también los audios para quienes deseen hacerle preguntas, entregar opiniones y poder interactuar con ella. Ahora sí, Loreto, feliz tarde. Te dejo la pantalla toda tuya. Hola, Piedrina, gracias por tu presentación. Un gusto estar aquí. Agradezco a la Corporación Cultural por esta invitación para compartir un poco de lo que uno, la experiencia que uno ha tenido en estos años de caminar en nuestra vida. Y para poder entrar un poco en esto que tiene que ver con nuestro ser, con nuestra alma, todos traemos en la vida y en el día había alguna carga, algún dolor, alguna preocupación. Bueno, entonces les voy a invitar desde el corazón a hacer un ejercicio que es para sacar un poco aquello que traemos que estamos cargando y a la vez para llenarnos de energía. Así que esto es sin vergüenza. Vamos a hacer la idea que tenemos aquí una pelotita en la mano, una pelotita. Y a esta pelotita nosotros le vamos de alguna manera a echar, vaciar eso que nos está molestando en este momento, ese dolor, esa angustia, esa preocupación o todo eso que traemos del día o de la semana o del mes, lo que sea. Entonces vamos a hacer una inspiración fuerte y vamos a agotar en forma brusca y fuerte. Después que hayamos hecho esto, esta pelotita la vamos a rasgar, ¿cierto? En este movimiento y después la vamos a dejar en la tierra. Vamos entonces a empezar con esto. Inhalamos, aquí tenemos nuestra pelotita, inhalamos profundamente. Y boto en la pelotita. Y me voy sacando lentamente aquello que estoy cargando. De nuevo. Inhalo. Otro punto. Tengo esa pelotita que imagina de acá. Pongo mi brazo así. Inhalo y exhalo seis veces. Inhalo. 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 sobre la mujer y yo me quiero partir enfatando en la manera en que nosotras, casi todas, fuimos educadas, fuimos educadas en una religión, ¿cierto?, que nos decía que teníamos que ser las mujeres sometidas al varón, obedecer al varón, en determinados periodos de la vida, cuando la mujer paría, no se podía acercar al hombre porque lo ensuciaba, y de ahí múltiples cosas, ¿y esto proviene de qué?, de la religión judeo-cristiana, ¿cierto?, que de alguna manera nos hizo, nos puso en una dualidad, es decir, éramos María o éramos una magdalena, la cosa no es así, porque cuando decíamos éramos, tienes que portarte en la vida como María, nos estaban diciendo tienes que ser humilde, tienes que ser una mujer despeñable, tienes que soportar todo, tienes que sufrir mucho, y aparte miles de cualidades que la madre de Jesús posee, por cierto, pero por otro lado también en esta historia están las magdalenas que existen en el mundo, que siempre han estado desde que el mundo existe, y que seguirán estando, ¿cierto?, María Magdalena que era la prostituta, era la mujer mala, era la loca, entonces en esta dualidad en la que nosotros nos han hecho creer que teníamos que ser una u otra, lo que yo puedo decir después del tiempo, en mi vida recorrido, que todos, todas, tenemos un poco de la otra, todos, todas, somos estas dos mujeres, ¿cierto?, ¿por qué?, porque nadie es absolutamente perfecto y nadie es absolutamente malo, entonces nosotros nos hicieron ver que existían mujeres buenas y mujeres malas, nuevamente la dualidad, ¿cierto?, entonces nosotros nos creamos así, pensando las mujeres que hace poco tiempo que tenían que soportar todo, no quejarse por nada, porque era malo, no existe lo malo, existe lo bueno, la gente buena, y existen las personas que están equivocadas, están equivocadas por puras emotivas de la vida, entonces, hoy en día, aún hay personas que siguen sintiendo de esa manera, sintiendo que tienen que obedecer al padre, tienen que obedecer a la pareja, tienen que obedecer al marido, y después, por último, a veces, incluso a los hijos, porque tienen temor, o sea, no, es que soy mujer, y ser mujer es grandioso, ser mujer es maravilloso, es hacernos cargo de todo lo bello que Dios nos dio, o el universo, o la fuente, como quieran llamarlo, pero ese ser superior nos hizo seres maravillosos, entonces, nosotros nos hemos comportado de determinada manera por esa forma machista, esta cultura machista de la que nos hemos rodeado, entonces, tenemos que pensar, que todos estamos, todos los seres humanos tenemos luces y sombras, y todos tenemos una sombra, esa sombra que es, nuestra sombra es esa parte de nosotras, que no nos atrevemos a mostrar, a expresar, a aceptar de nosotras, porque, ¿qué van a decir? o si digo tal cosa, ¿qué van a creer? ¿qué van a pensar de mí? entonces, siempre estamos metidos en eso de que, ¿qué va a decir el otro? y este es el ego, es nuestro ego, el que nos dice, ¿qué importa lo que el otro piense? si yo me conozco, yo sé quién soy, no me tiene que preocupar lo que el otro piense, de mí está bien, tiene todo el derecho del mundo a pensar lo que quiera, ¿no? entonces, nosotros vinimos al mundo, no a crear una identidad en base al otro, o a los otros, nosotros creamos nuestra propia identidad, esa identidad que luego que nacemos, la empezamos a crear para poder comunicarnos con los demás, comunicarnos con los otros y esta identidad comienza cuando papá, mamá o los que están cerca de nosotros nos muestran un objeto, este es un libro, esta es tu mano, esta es tu cabecita entonces, nosotros en ese momento comenzamos a tomar una identidad en base a lo que nos van enseñando entonces, con el tiempo, cuando nosotros empezamos a tener mayor conciencia, cuando empezamos a evolucionar tenemos que ir dejando de lado esa identificación porque no es real, la hemos ido creando en base a lo que los demás nos fueron diciendo entonces, nosotros mujeres, poderosas, tenemos que ir creando esa propia identidad dejando de lado esa que le hemos mostrado a todo el mundo, desidentificarnos empezar a buscar la que realmente soy aquella que no tiene miedo, aquella que puede expresar sus deseos poder expresar sus anhelos de todo tipo emocional, psicológico, sexuales poder expresar lo que yo siento, lo que yo quiero, la que realmente soy no aquella que yo creo que soy y que va por la vida, esa no porque esa aún hace y está en el formato de aquello que nos dijeron en base a eso pero con el tiempo, a medida que vamos logrando un mayor conocimiento de nosotros, vamos a ir dejando identificarnos con Isa, Lerito, Camila, Fabiola, Laura, quien sea las personas que los demás ven y que nosotros en el fondo cuando estamos en silencio con nosotros mismos nos damos cuenta que no resuena que nosotros somos otras personas y que lo hemos acallado hemos ahogado a esa mujer entonces tiene que llegar un momento en nuestra vida en que salga y seamos capaces de expresarnos en forma libre vamos a ver un poquito de la espiritualidad cuando uno pregunta ¿qué es ser espiritual? generalmente las personas le responden a uno sí, yo soy evangélica no, yo soy católica ¿sí? todas las religiones por supuesto que tienen espiritualidad pero la espiritualidad es algo mucho más es mucho más es infinito es un camino que se comienza pero que no tiene fin porque vamos cada vez evolucionando cada vez queremos más cada vez vamos más adentro de nosotros vamos buscando a ese verdadero yo soy entonces uno dice ¿qué es espiritual? ¿qué es ser espiritual? es ser capaz de conectarme con un domingo es de no hacer el camino hacia afuera sino hacer el camino hacia el interior vuelvo mi mirada hacia adentro y me pregunto y busco y me respondo y busco en libros y comparto opiniones con personas que tienen mayor nivel de conciencia que hay mucho aunque nosotros no sabemos estamos viviendo en un mundo donde existen muchísimas muchísimas luces brillantes si quieren pueden después empezar a averiguar qué son las luces brillantes algunas características de estas luces brillantes les voy a decir para que mejor que no sepa son seres que han venido al mundo para servir para ayudar para luchar por causas nobles pero luchar a través del poder no de la fuerza hay un libro muy hermoso que se llama el poder contra las fuerzas tiene una posibilidad de un libro que realmente es maravilloso entonces como les decía es una conexión con el ser a veces la gente dice yo mantengo una práctica religiosa y está perfecto sobre todo si esa práctica religiosa te llega a tocar esos puntos que hacen que tú vayas cambiando esas cosas no que tú te aplaudas lo hago bien lo hago bien está todo perfecto no que llegue ese momento quizás no es capaz de cuestionarnos es decir ¿por qué me comporto? ¿por qué hago esto? ¿por qué respondo de esta manera? ¿por qué rechazo a determinadas cosas? ¿por qué hago juicio? todo eso lo hago cuando yo llego a hacer este camino espiritual espiritualidad porque espiritualidad significa aliento de vida el aliento de vida o sea yo si no tengo aliento no tengo aire no tengo espíritu soy un cascarón vacío nosotros vemos algo tan impresionante como ver a una persona y después poder observar la muerta es otra persona es una cosa rígida no es la persona porque lo mejor de la persona de su espíritu es eterno por lo tanto se va de este cuerpo este cuerpo que viene por un tiempo a vivir una experiencia a esta escuela que es la vida donde venimos a experimentar de todo alegría dolor frustración de todo y aquello que no logramos pasar lección que no se aprende lección que se repite entonces lo mejor es tratar de resolver de superar lo que la vida nos pone esta escuela porque venimos a aprender por lo tanto lo que nos toca vivir es eso es aquello que venimos a aprender a veces son cosas muy dolorosas que dicen no es justo pero si es lo que venimos a hacer porque antes de venir nosotros a la tierra también elegimos a nuestros padres y hay gente que claro tiene todo el derecho a decir no es cierto o yo desde mi punto de vista no lo creo está bien yo respeto todas las formas de pensar y de opinar pero la mía es que nosotros elegimos a nuestros padres para qué nosotros elegimos a nuestros padres para que aquello que más nos altera o nos molesta de papá y de mamá es lo que nosotros venimos a aprender y tenemos que resolverlo no nos podemos marchar después de haber hecho una lección sin haber aprendido esa lección haber resuelto por poner un ejemplo supongamos que me comentaba una paciente hace poco me decía yo tengo un papá que es sumamente porfiado sumamente inflexible sumamente duro yo le dije esa es tu tarea tú has venido a ser una mujer más flexible y más amorosa o sea todo aquello que tú ves en tu padre es lo que tú tienes que hacer porque no olvidemos que todo el que está frente a mí es mi espejo el otro siempre me va a mostrar aquello que yo tengo que mejorar aquello que yo tengo que sanar a veces uno dice pero cómo esta persona me está diciendo eso si yo no soy así qué feo lo que me está diciendo qué doloroso o qué triste pero ese es mi espejo esa persona me está haciendo el favor de mostrarme aquello que yo tengo que sanar entonces solamente lo que deberíamos hacer es agradecerlo pero nos cuesta ¿por qué nos cuesta? porque le duele al ego porque nos hemos identificado con una persona nos hemos identificado con que yo soy sumamente sensible por lo tanto a mí me duele tanto a mí no me pueden decir a mí no me pueden hacer a mí no me pueden hablar de determinadas maneras ¿entiendes? y eso tiene que vivirse porque eso forma parte de nuestra nuestra evolución nuestro cambio de conciencia ahora que estamos en un tiempo en un periodo en una etapa maravillosa en la vida que estamos viviendo en la era de acuario que nos va a traer cosas muy hermosas después de haber vivido 13.000 años en otra era donde venía mucha pobreza mucha violencia mucho dolor donde estábamos se estaban moviendo todo esto para pasar a esta era donde trae cosas maravillosas donde ya no podemos volver atrás donde todo va a cambiar donde todo está cambiando y definitivamente va a cambiar y aunque deseemos volver al pasado ya no ya el pasado murió por lo tanto tenemos que seguir siendo evolucionando marcando en nuestro interior lo mejor de nosotros amarnos respetarnos nosotras como mujeres decir si tú puedes si tú puedes salir y cuando alguna que sienta que no puede salir que está amarrada de que esa persona no le permite hay personas que te podemos ayudar hay instituciones que lo pueden hacer hay grupos donde hay que hacer y no hay que tener miedo hay que perder el miedo porque aunque nos parezca a veces duro al principio el miedo es contrario al amor quien tiene amor no tiene miedo a nada absolutamente a nada y a veces es miedo a nosotras mismas es miedo a lo que pienso es miedo a lo que quiero es miedo al abandono en que yo me he dejado es miedo a seguir permitiendo que me pasen a llevar que no me respeten que no me valoren que no me quieran a no atreverme a pedir amor a no atreverme a decir necesito a no atreverme a decir necesito que me quieran y me lo digan vamos a ver un poquito porque el tiempo va rápido quisiera decirle contarles tantas cosas en muy profundo al alma de cada una de las que están aquí nosotras mujeres quisiera hablar un poquito sobre el sentido de la vida el sentido de la vida como dice en general las personas dicen no sé cuál es el sentido de la vida no sé a qué vino como busco el sentido de la vida entonces yo voy a ir a algo como práctico pero antes de dar un ejercicio como práctico les voy a hablar por si ustedes lo quieren buscar hay un libro maravilloso que se llama el hombre en busca de sentido es el creador de la logoterapia yo creo que es uno de los personajes más resilientes que han existido él estuvo en Auschwitz le mataron toda su familia sus padres sus hermanos y a su esposa que tenía dos meses de embarazo con eso le digo todo pero cuando él salió de ahí cuando le dieron la libertad cuando él salió esquelético como estaban muchos de sus compañeros al verse en libertad murieron él sobrevivió ¿por qué? porque tenía un sentido de Dios sabía lo que quería sabía hacia dónde se dirigía entonces nosotras tenemos que buscar un sentido de Dios ¿para qué? no ¿por qué? pero ¿para qué? porque le va a parecer gracioso pero cuando yo me pregunto ¿por qué? la respuesta siempre es una ¿por qué? porque me van a decir ¿por qué me hiciste eso? ¿por qué quise? ¿por qué me vengaste? ¿por qué quería? ¿entiendes? siempre la respuesta va a ser como una monosílaba entonces tengo que preguntarme ¿para qué? ¿para qué estoy acá? entonces hay personas que dicen realmente yo no sé cómo cómo saber para qué vine para qué estoy acá entonces lo primero es desarrollar tus talentos todos tenemos talentos todas porque Dios no hizo mamarrachos la fuente no hizo mamarrachos nos hizo todas nosotras que somos maravillosas que somos perfectas como son pero tenemos que aprender a valorar lo que queremos lo primero entonces es desarrollar tus talentos uno dice ¿cómo? toma un papel un lápiz y escribe una lista de las cosas que tú realizas con mayor facilidad las cosas que te es más fácil hacer hace una lista después segundo punto vive vive el día a día como en cinco años o en diez años fuera a terminar tu vida fuerte ¿no? ve y anota qué es lo lindo que las personas piensan y opinan de ti y después anota qué admiras tú más en las personas o en otras mujeres y el tercer punto es que tenemos que tener una autoestima total o sea la primera persona que tiene que creer en mí en ti es tú uno primero tiene que creer en uno porque uno así se fortalece porque nosotros fuimos creadas con tanto amor fuimos creados por amor el creador nos creó por amor y tenemos que responder a eso ¿desde dónde? desde el amor ¿a quién? a nosotras mismas primero ¿cierto? porque nosotras vuelvo a repetir somos las primeras personas que tenemos que decir yo puedo yo soy capaz yo voy a llegar a estados superiores de conciencia me voy a preguntar me voy a responder me voy a hurgar sin miedo me voy a detener y me voy a mirar en mi espejo me voy a mirar profundamente y lo que aparezca ahí es mío y lo voy a querer y lo voy a aceptar aprendamos a vivir en unidad mis brillos y mis ojos lo dejo acá para que queden unos minutitos por si alguien quiere compartir algo alguna idea alguna experiencia o quiere conversar algo o preguntarme Loreto no sé si me escuchas bien bueno ha sido muy interesante lo que hemos escuchado hasta ahora bien interesante como nosotras muchas veces nos vemos y nosotras mismas nos miramos no nos valoramos o también por los estereotipos que se imponen desde la sociedad y eso es bien interesante como nosotras debemos aprender a amarnos nosotras mismas ya que si no nos amamos nosotras como esperamos que alguien más nos ame si nosotras mismas no nos valoramos no nos respetamos entonces es bien interesante todo lo que has planteado y por supuesto invito a quienes estén conectados para que puedan también conversar contigo si quieren hacerte alguna pregunta quieren intervenir o contar alguna anécdota como tú bien dices porque es bien sanador a veces conversarlo muchas veces no lo exteriorizamos entonces es bien sanador poder de una u otra forma decir lo que lo que sentimos para de esta manera escucharlo y también hacernos conscientes de ello esa es la idea ser consciente de aquello que encontramos en nosotros como decía también escuchar de que los demás piensan en nosotros pero que eso no nos venga a bajonear como se diría porque cuando yo estoy segura de quién soy ya deja de hacerme daño la opinión que los demás tengan sobre nosotros cuando yo tengo esa serenidad de quién soy yo ya no lo aceptan porque los demás dicen porque el ego se queda callado ya no estamos identificados con esa persona que quiero que digan que digan que fallan que me dijo no lo que diga positivo o negativo que positivo que bueno y si es negativo bueno algo que está mostrando que yo tengo que aprender o tengo que funcionar de mi forma de mi conducta claro que sí bueno quiero aprovechar este instante para comentarte que Alejandra Díaz mía saludos y coloca a través de Facebook profe que recuerdos tengo de usted un abrazo también saludos a través de nuestra plataforma también Marcela Muñoz Valvivia coloca que avilosa muchos aplausos para ti y es muy rico escucharte sabes que transmites una paz muy impresionante que uno te escucha y uno se va también como transportando haciéndose consciente de muchas cosas que muchas veces las sabemos pero que necesitamos que nos las refuercen y obviamente que mejor que tú que tienes ya tantos años en la terapia holística como guía así que bueno si no existe en este momento alguna pregunta recuerden que pueden levantar la mano les podemos dar acceso a su cámara micrófono para conversar con Loreto sino continuar con esta charla que hasta ahora ha sido muy gratificante muy sanadora muy reflexiva gracias a la ex alumna o alumna un beso recuerda todas con mucho amor espero que sean mujeres empoderadas empoderadas poderosas poderosas y mejor Loreto tú nos hablabas acerca de como nosotros también nos vamos construyendo de quienes nos rodean de como nosotros perdemos esa seguridad en nosotros mismos y yo siento que también cuando nosotros no nos conocemos obviamente no no tenemos en la autoestima para poder levantarnos y seguir eso es bien importante como tú dices hay que creerse no sentirse no sentirse un mamarracho yo creo que hay que decirnoslo a nosotros mismas super importante porque como vuelvo a repetir en la medida que nosotros llegamos a transportar en la mente interior nos conocemos de cual manera nos puede hacer daño el exterior nada que ocurra en el exterior nos puede hacer daño porque nos conocemos nos amamos tanto que contra el amor nada el amor no es todo porque hay personas que cuando uno le dice Dios es una igualdad Dios es amor la persona dice mira yo no quiero saber nada de religión no es que todos le podemos dar el nombre que queramos porque a veces le tenemos miedo al nombre es decir la fuente creadora es decir la vibración la energía porque en realidad en el fondo nosotros somos solo energía y vibración eso somos entonces uno cuando vibra el otro uno siente traspasando esa energía traspasamos el amor traspasamos la fe lo que no quiere escuchar le llega a ese amor Loreta está con nosotros Angélica Patricia quien ya tiene activa su cámara y su micrófono quiere conversar contigo la tarde de hoy así que Angélica estás ya con nosotros acá en la plataforma hola Angélica bienvenida hola gracias sabes te quería como comentar algo mira yo realmente me siento bueno los años que tengo súper bien o sea siento que ya he avanzado mucho en eso de como una etapa tanto de como mujer madre persona ¿no? y siento que estoy empoderada pero el otro día sentí algo que me hizo sentirme un poco incómoda porque estamos viviendo una situación de tanto peligro en la sociedad ahora que todo se malinterpreta las cosas que estaba paseando mi perro y una persona no quiero decirle un tipo era una persona normal ¿no? y me hace un comentario porque estaba con un short no era demasiado ni corto normal ¿no? y hace alusión al color de mis piernas yo nunca me consideraba blanca pero hice un comentario que por Dios niña que blanca esas piernas y me dio una sensación de inseguridad tan alta que llegué a mi o sea lo único que atiné tomaba mi perro o sea salir y pasar nada más ¿no? y yo dije bueno les comenté inclusive a mis hijos ¿no? y dije pero me sentí como vulnerada y que alguien me diga así ¿no? porque o sea ya uno quizás bueno antes antiguamente uno lo podía pasar como un piropo bueno y sentirse como halagada quizás ¿no? pero ahora vemos eso que lo tomamos ahora como agresión hacia nuestra persona ¿no? y yo me sentí en ese momento como agredida y al día siguiente que iba a sacar a mi perro dijo sal y me cuestioné ¿no? y eso es algo que después yo me quedé pensando salgo otra vez con el short mejor me pongo un pantalón largo y así si es que me cruzo otra vez con esa persona no vaya a ser una enferma y piensa que más bien yo le estoy motivando ¿no? a que me siga diciendo esas cosas ¿no? y ahí fue la pregunta que me hice ¿cuál es la actitud uno que tiene que tomar realmente ante ese tipo de situaciones? ¿no? porque cambiar ahora yo solamente por eso cambiar digamos o sea pensarlo ahora me voy a poner tal cosa para evitar me voy a cambiar de otra manera de vestir para evitar esas cosas y no sé pues me hizo mucho pensar ¿no? y ahora que tanto que sale tanto en las noticias ¿no? que dicen siempre le echan la culpa a la mujer no es que ella lo provocó ella se puso así ¿no? o sea ¿cómo cómo sanamos eso ahora ¿no? en la sociedad en la que estamos viviendo porque recuerdo también hace bueno tengo un hijo de 23 años cuando estaba embarazada también se me acercó un tipo ¿no? y o sea yo recordé ahora eso ¿no? como si ni siquiera respetan la maternidad de una persona para que se te acerque y uno realmente como mujer se siente vulnerada ¿no? que la pasan a llevar ¿no? y yo dije Dios mío si este tipo me sigue acercando me va a meter en una casa voy a tocar que esta es mi casa ¿no? y me hizo recuerdo esos dos momentos tan incómodos que lo pasé y ahora pues yo digo ¿quién está mal? nosotros yo digo yo digo no porque yo me puedo vestir como quiera y no era ni siquiera pues una manera de vestirse digamos que no estaba o sea no estaba como o sea bueno sería desubicada es decir estaba con bikini andando en la plaza andando en la plaza ¿no? era una manera de vestirse normal ¿no? o sea ¿qué hacemos ante esas situaciones? ¿no? como uno realmente me quedo como una marca como uno sana de eso ahora porque ya como con un poco de temor ahora se cada vez que salgo a pasear a mi perro y digo Dios mío me va a pasar otra vez esto y ya no hay esa seguridad ¿no? eso como comentario y realmente si muchas personas lo han sentido eso realmente es una situación que marca y ya no uno ya no lo toma ay que bien me vieron bonita sino uno dice qué peligro qué peligrosa está la gente ahora ¿no? no sé si puede comentar algo más de eso sobre lo que a veces sentimos experimentamos eso cómo ayudarnos también otra vez a reflexionar en eso el volver a sentirnos bien ¿no? si nos podrías dar algo más sobre eso bien mira es como tú dices Angélica gracias por tu pregunta es ocurre mucho hoy en día y tal como tú dices o sea siempre que una mujer va con un escote o mostrando las piernas y hay algunos desubicados personas desubicadas hombres poco evolucionados que se atreven a opinar cuando nadie les ha preguntado ¿sabes? nadie les ha preguntado tú no les dijiste mírame mis piernas y dime ¿qué te parece? no es verdad pero yo lo que más quiero creer es que primero no creer sino decirte que tú no tienes que sentirte vulnerada y dejar de hacer lo que estabas haciendo y de la forma que tú te vestías por las palabras que esa persona te dijo eso es lo primero seguridad en que yo tengo ganas de seguir viviéndome así y lo voy a hacer porque en la medida que tú enfrentas ese temor eso que te ocurrió porque ahora tienes miedo de salir a sacar a tus perritos ¿verdad? tienes temor ¿por qué? porque no vaya a venir de nuevo no lo atraigas desde tu mente ni de tu corazón porque aquello que nosotros pensamos lo creamos mis pensamientos crean realidades por lo tanto ojo con eso tú piensas que no te va a volver a pasar asegúrate yo me pongo esto porque a mí me gusta y yo me siento seguro ese llegar a pasar otra vez pasa como si nadie te dijo nada ¿entiendes? como si nadie te dijo nada o sea deja que eso te resbale suéltalo porque lo que nos cuesta los seres humanos nos cuesta la mujer sobre todo cuando tiene que ver con este tipo de juego perverso es decir feo que algunos hombres hacen es empezar a tener miedo y dejar de hacer alguna cosa no te permitas eso haz lo que tú haces y haz como que no lo has visto como que no lo has escuchado suelta suelta esa emoción de miedo déjala ir ¿me entiendes? o sea vuelve a ponerte tu shortcito y sale con tu perrito no permitas que él gane tú eres más fuerte que él y qué bien que te hayan dicho que tú pide a tu casa y digo ups tengo lindas piernas y no me las hubiera visto eso valora que te quiere no te sientas no sientas miedo es tanto el amor que tú te tienes que el miedo es chao no te conozco te dejo oír no te digo a palabras feas oídos sonidos eso si tan fuerte que eso no te vulnera nunca más besos gracias a veces a veces creemos que estos casos son muy aislados no es no es así lo que pasa es que a veces nos sentimos hasta culpables de que nos pasen esas cosas y yo creo que ha sido durante muchos años ya esta carga de que siempre las mujeres tenemos la culpa tenemos la culpa por decir por no decir de hecho recuerdo que hace mucho tiempo la gente siempre hablaba de que cuando las mujeres se iban a divorciar era como que hiciste es que no atendiste a tu marido es que no lo hiciste bien o cuando los hombres son infieles por lo general es como bueno a lo mejor es que no le está atendiendo a lo mejor es que no le dedica tiempo pero nunca existe como eso de bueno no funcionó la relación ambos tienen responsabilidad no se conversó no siempre es como bueno a lo mejor es que bueno se descuidó la mujer después que tuvo hijos ya no siguió siendo mujer entonces como que se sienten con el derecho de atribuirle ciertas responsabilidades a las mujeres aún así cuando no las tengan entonces eso también es una carga bien importante que como mujeres hemos llevado durante muchos años que me dices tú de eso Loreto es muy muy cierto lo que tú dices y es tremendamente doloroso ¿por qué? porque como nosotros por tantos años hemos callado entonces cuando se decía que en una relación una relación cuando termina es la culpa si vamos a decir que el culpa es de ambos nada que uno más que el otro no 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 es así entonces nosotros por eso que tenemos que expresar decirle al otro o decirle a las cosas tú no sabes cómo son las cosas tú no sabes cómo tampoco tienes derecho a intervenir pero al saber no estas son cosas de dos ¿entiendes? entonces no hay culpa entonces empezar a decirle a los demás mira en esto soy así esta es mi situación yo no la voy a soportar porque hay mujeres que por años callan que los hombres las han maltratado las han golpeado física y psicológicamente lo han callado entonces cuando llega un momento que en tanta desesperación lo dejan uy lo dejó y era un matrimonio tan feliz ¿por qué? ¿por qué callamos? había una serie que nos decía lo que callamos las mujeres que había en televisión nunca la vi pero el título me hace lo que callamos las mujeres entonces llegó un momento y que tenemos que dejar de estar calladas es momento de expresarnos ¿qué quiero? ¿qué no quiero? ¿qué me gusta? ¿qué no me gusta? así estoy evolucionando por lo tanto deseo esto deseo espacio para mí para mi vida para mi cuerpo para mi alma para mi espíritu entonces crecer y pescarte así de Dios o del que tú creas pescarte así de Él porque ese nunca o que nosotros digamos no quiero nada contigo no estoy enojada estoy molesta por lo que pasó no Él es mi captura Él está ahí siempre entonces tener eso acá en mi corazón bien bueno señora la voy a dejar ahora con la pantalla porque sé que tiene preparado un cierre especial para esta jornada así que yo la voy a dejar para que sigamos trabajando con ustedes y de esta manera finalizar lo que ha sido esta charla que más que charla ha sido un espacio para nosotros reencontrar como mujeres pensar en nosotras mismas así que la dejo para que sigamos disfrutando de esta terapia junto a ustedes quiero leerle algunas algunas frases algunos pequeños textos que yo guardo porque a mí me hacen mucho sentido y yo sé que a todas ustedes también amar en el sentido profundo y verdadero de la palabra es una experiencia que nos redime de la ilusión de la separación el amor es un acto de poder es decir está viviendo este texto amar en el sentido profundo y verdadero de la palabra y es una experiencia que nos redime de la ilusión de la separación nosotros a veces creemos que estamos solos no es así antes debemos a comprender que todos somos uno y que lo que le ocurre a las personas mujeres y hombres que están escuchando hoy le ocurre a mí y lo que a mí le ocurre le ocurre a ustedes porque somos uno por eso no juzgar a nadie porque cuando yo juzgo me juzgo cuando yo castigo me castigo cuando yo sufro todos sufren cuando yo hago daño nos dañamos toda la humanidad todos porque todos somos uno y todos vamos hacia el uno otra frase que me gusta mucho de Buda dice lo que piensas lo serás lo que sientes lo atraerás y lo que imaginas lo crearás entonces hay volver a poner ojo en eso qué pienso cómo me pienso cómo estoy pensando la vida cómo estoy pensando el futuro cómo estoy pensando el para qué vivo entonces dice lo que piensas lo serás lo que sientas lo atraerás y lo que imaginas lo crearás potente ¿no? otra otra pregunta con una respuesta ¿qué es la existencia? es el fin de la distancia entre tú y la vida esa palabra maravillosa de Jodoros nuestro Jodoros querido nuestro Chileno y si quieres dejar de hacer lo que haces deja de ser lo que no eres o sea volvemos a lo mismo que ya dije antes seamos auténticos seamos reales no seamos así porque para que me vean bien voy a ser así con el marido sumisa voy a ser así con los niños no seamos la que somos en todas partes la única manera que me voy a llegar a reconocer y poder salgar ese camino ese camino hacia el interior que que no termina no termina porque en esta escuela vamos a volver a hacer un aprendizaje y otro y otro y otro eso quería compartir con ustedes estas frases maravillosas agradecer a todas las personas que estuvieron presentes y aquellas que a lo mejor en forma diferida en algún momento lo escucharán a la Corporación Cultural por haberse acordado de invitarme a todas las Capirina a Gigi aquí esta amorosa que está aquí conmigo a todas las personas hermosas que están en ese centro cultural agradecerle el corazón y a todas las que están presentes decirles gracias 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 un gran namasté que Dios los bendiga porque Él es el amor perfecto para todos un abrazo y ojalá algún día volvamos a ver bendición muchas gracias señora Loreto namasté para usted también que sea una feliz tarde sin duda una tarde que nos ha servido para llenarnos de amor de amor propio así que muy agradecidos de poder contar con su presencia hoy iniciando este ciclo de charlas Flores en el Cuerpo que vamos a estar desarrollando durante los siguientes lunes del mes de marzo vamos a también a tener a André Álvarez y también a Marcela Reyes conversando con nosotras así que le deseo una feliz tarde y un gusto haber hablado con usted sobre esta interesante temática de la espiritualidad en las mujeres muy buenas tardes a todos los que nos siguieron a través de nuestra transmisión de Zoom y también a través de nuestro Facebook o Valle Cultura será hasta el próximo lunes chao chao Chau Chau